¡Ay! Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy vengo acompañada de mi amiga Paloma porque la responsabilizo de este gasto innecesario en mi vida Pero no pasa nada porque me he vengado y le he causado yo a ella otro gasto innecesario Bueno, se lo voy a causar, todavía no se lo he causado Como ves por el título, hoy vamos a hacer un maquillaje completo con productos de Primor de menos de 2€ Algunos de 1€ y otros de 1,99, 1,50 pero ninguno supera los 2€ Entonces, esto puede ser un completo éxito y descubrimiento o un fracaso muy grande Quédate conmigo si lo quieres descubrir El otro día me avisó Paloma que dejó su canal de YouTube por la cajita de información el nombre está apareciendo por aquí que en Primor habían puesto algunas marcas a precios absurdos Marcas cruelty free como Dermacol, Vivo, también vi cosas de Catriz muy puntuales Algunas de Yoard de Princesse Sin razón alguna, la más fuerte era Dermacol que había productos de 16€ por 1€ Algo muy extraño Total, que entré en la página y pequé Pequé mucho Al final hice dos pedidos porque cuando me di cuenta dije, pues este vídeo lo puedo hacer enfocando a un maquillaje completo y me habían faltado cosas que comprar Así que di una segunda vuelta por la tienda Todavía quedaban algunas cosas Lo avisé por Instagram Juraría, así que si no me sigues por Instagram pues te pierdes cosillas como esta Y bueno, pues le dije a Paloma que podíamos hacer este vídeo Me resultaría divertido porque algunas cosas no las hemos pedido igual Otras sí, entonces pues sería bastante gracioso ver cómo enfocamos el maquillaje cada una de nosotras Vamos a empezar Hay dos cosas que no he pedido porque no encontré ninguna que me gustase Prebase, la primera de ellas Así que me he desmaquillado porque ya me había maquillado esta mañana Me he hidratado la piel y vamos a ir directas con la base Cogí la base de maquillaje de Vivo Second Skin Miras 3 en 1 Primer Conceal and Foundation Vale, pues perfecto O lo vamos a utilizar como premio En el tono número 1 ¿Se materiala el vídeo? Pues creo que sí No es de plástico, desde luego Y tiene un goterito Voy a agitarla Y la voy a depositar en mi maravillosa paleta de Quiero Te Deco Art Que dejo también el perfil por aquí La tenéis disponible en Instagram Es totalmente personalizada La elegí yo El tono como podemos ver no tiene absolutamente nada que ver en el bote Y mancha un poquillo Lo que me dijo Paloma Es que cuando ella ha cogido Le ha dado la sensación como que el gotero no funciona muy bien Y que había poca base Yo es que no he querido bichear mucho los productos Así que no puedo decir Pero Ahora ha funcionado mejor No sé La verdad es que se mancha bastante por fuera A ver pero que le estamos pidiendo Me ha costado un euro Había bases de Dermacol Pero eran como en polvo y tal No me hacía mucha gracia Así que decidí probar esta La base pues tiene una textura bastante densa No es completamente espesa Pero para nada es líquida No tengo mucha idea de que cobertura va a tener La distribuyo Y en cuanto a tono Es posible que me esté algo clarito Sobre todo si tiene mucha cobertura Sí Sí Paloma como haya escogido el mismo tono que yo Te vas a cagar Ella en su canal Está haciendo el mismo vídeo Con las cosillas que ella se ha pedido Haciendo otro tutorial de maquillaje Así que si tienes interés por ver Qué cosas ha pedido ella Puedes ir La cobertura Trabajándola bastante No es que sea completa Pero para lo que yo suelo utilizar Sí que media Y el tono Sí que me queda un poquito claro A ver qué es el tono 1 ¿Qué esperas? Teniendo en cuenta que ya algo el sol me ha dado Y he estado utilizando autobronceador Algún que otro día Es un poco rosada Pero tampoco en exceso Creo que se queda bastante neutral en la piel Y a mí como no Me va a sobrar de el ¿Qué no he echado? He echado lo que sería más o menos Una vez del gotero Porque al principio no he echado casi Y después no he echado todo en la paleta No está mal No está mal Con brocha El acabado Uy parezco un fantasmita ahora mismo ¿No? El acabado con brocha es bastante natural No diría que es mate del todo Porque todavía pienso que se puede ver Algo de la luminosidad que tengo Pero desde luego No es que sea una base Súper jugosa Entonces voy a dar unos toquecitos Con la esponja Y así vamos a quitar el exceso Que pueda haber Que tampoco es que esté saliendo demasiado Y aportamos un poquito más de jugosidad Tengo un corrector Así que no lo voy a probar como corrector Como tal Yo tengo bastante ojera Así que no creo que fuese A tapar demasiado Siendo simplemente una base Yo necesito la cobertura Que te aporta un corrector Ha sobrado ahí un poquillo Así que ya sé que tengo que utilizar Un poquito menos de un gotero Oye por ahora no me disgusta Para haberme costado un euro Señores Excuse me No es mi base preferida Porque ahora mismo tengo algunas Que me gustan demasiado Que la cobertura es incluso más baja Que esta Pero oye no está mal Prosigamos Para empezar tendría que haber empezado Con los ojos Y no tengo idea De lo que voy a hacer Ni cómo va a terminar Pero es más fácil Empezar por el rostro Cuando tienes las cosas Indecisas Así que voy a continuar Con el corrector Tengo dos De Techni El 3-1 Canvas Este no estaba de oferta Como tal Lo que pasa es que su precio Ya de por sí Es menor de 2 euros Y este fue uno de los productos Que me faltaban Porque había cogido esto Pero esto para mí No es un corrector Ahora vamos a ver Cómo queda en la piel Pero es un touch and cover Un corrector iluminador De Dermacol Para mí estos productos Tipo touch and clock O como se llamase Antiguamente Aportan más luminosidad Que otra cosa Y suelen tener una cobertura Muy baja Entonces yo no lo puedo utilizar Como corrector Así que me pillé este Porque además Está por menos de 2 euros Es súper famoso Mucha gente que le gusta Y demás Trae 8 mililitros Y el bote es enorme O sea no entiendo Lo que han hecho aquí De Tarte trae 10 mililitros Y el de Technic Trae 8 O sea trae menos cantidad Pero el bote es Mucho más grande No lo entiendo No lo comprendo Este por cierto Me queda hiper mega ultra claro ¿Qué tono es? Pues eso ya no me lo preguntes Porque Ivory Aplicador Como el Shape Tape El de L'Oreal El de Make a Revolution Igual que todos Esto me va a estar oscuro Perdón Bueno mira Me va a venir bien Para combinar con el touch and clock Touch and clock Pues creo que era el tono más claro Que había en la web Voy a ser fiel A como yo utilizo el producto Que es directamente con la esponja Me estaba pensando Hacerlo con brocha Pero no Como la base me queda Un pelín clara El corrector Pues queda un poquito más oscuro Pero yo creo que con las bases De mi tono Sería prácticamente igual Lo que no está mal Porque así consigo Corregir la ojera Y ya después Si yo quiero iluminar Pues utilizo esto Que está muy claro Oye pues no me desagrada para nada Podría cubrir más Si lo he utilizado con la esponja O sea tampoco voy a conseguir La cobertura máxima Pero bueno Que la esponja absorba Un montón de corrector Como podéis ver La esponja la tengo destroza Si por favor no me digan nada Yo no sé qué le hago A la pobre esponja Y vamos a probar también El touch and cover De Dermacol Que este es uno de los productos Que estaba a un euro Pues de No sé cuánto podía costar Esto mínimo 10 euros Creo Este es así Viene totalmente limpio ¿Te imaginas que nunca llega a salir? Y por eso lo han puesto a un euro ¿Te imaginas que me escupe? ¿Hará su función la gravedad? Creo que nunca he tenido Un cacharro de estos Y de Liprook tenía otro de estos ¿No? Este es uno de los productos Que Paloma sí que se ha pillado Así que como no funcione Nos vamos a quedar Las dos con cara de tonta Marca todas Las piedecitas ¡Eh, eh, eh! Aquí está Verá tu cara va a empezar a salir Y me ha quedado muerta He intentado retirar Las marcas que me ha hecho el corrector Y voy a aplicar este Es en el tono 1 O sea que tendría que ser El más clarito Efectivamente es clarito No me hace de toda gracia Aplicarlo directamente en la piel Porque claro Ya tengo base en la piel ¡Oh! No te creo Es irisado Es irisado O sea esto tiene reflejo ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vas a corregir con esto? Tío si tienes reflejo Esto es un iluminador Lo voy a aplicar en la zona de iluminar ¿Vale? La verdad es que el acabado es bastante bonito Pero me gusta más Como iluminador Simplemente muy natural Para esos días Los que te apetece Llevar una luminosidad Muy natural ¿A qué va a resultar Que lo voy a utilizar Más de lo que yo pensaba? El corrector me gusta Pero no utilizaría solo este Seguramente utilizaría Otro para aclarar Un pelín Continuamos El otro producto Que no encontré Ninguno que me gustase Fueron los polvos de sellar Había Alguno Que sí que bajaba De los 2 euros Pero de verdad No me entusiasmaban Y el de Dermacol Era Perlitas Paloma sí que se ha pedido Ese polvo para sellar Así que es Bueno Polvo para sellar Se ha pedido el colorete Y el bronceador No lo tengo claro Pues si te gusta ese formato De perlas Puedes ver en su vídeo Cómo quedan y demás En mi caso es que no me entusiasma Así que no me voy a sellar el rostro Cosa que no me hace nada de gracia Pero bueno No pacha nada por un día Ahora bien Lo que sí que vamos a utilizar Son coloretes en crema Que me pedí dos Son ambos de la marca Technic De la línea Health Blusher Por aquí en grande Chic Y Paloma También se pidió Este tono Así que si quieres ver Cómo queda En su vídeo Ella lo utiliza Yo voy a utilizar el otro Porque es el que no tiene Paloma Para así no repetirnos Tenía muchas ganas de probarlo Porque son coloretes Bastante baratos Y hablan bien de él He utilizado creo Demasiada cantidad Y aún así Ha sido una migina de nada Buah Buah Qué bonito Es un rosa precioso ¿Es solo para las mejillas? Sí Porque es blush O sea que los labios No lo podemos utilizar Pero es muy bonito Y este sí que vamos A utilizarlo en la face ¿Ha visto lo que he echado ahí? Pues a ver si no me he pasado No, a ver Es que creo que con la técnica Que yo utilizo Hay que utilizar algo más de producto Pero es que da para mucho Me parece a mí este colorete Sí Buah, precioso Si no utilizas una paleta de maquillaje ¿Vale? Al menos antes de aplicarlo en la cara Aplícatelo en el dorso de la mano O coge directamente con la brocha Pero en vez de utilizar ese puntito Descargas la mano Para difuminar un poquillo Que no se te queden Los puntacos en la cara Que yo soy bastante sutil También te digo ¡Uh! Vale, ya me han echado la mesa Gracias Desde un tono muy natural Yo creo que se puede seguir construyendo Y dándole más intensidad Si te gusta ese estilo Yo voy a parar ya Porque tenemos más productos para utilizar Pero la primera impresión Es que me ha gustado mucho Y por el precio que tienen Ahora vamos por orden Aquí tengo muchos productos Muchos productos Para el bronceador Voy a utilizar la paleta de Revolution Que de 8 euros Creo que cuesta normalmente También estaba entre 1 y 2 euros Y se llama Blush Palette Es el tono Golden Sugar Tiene tonos de iluminador Que esto tiene ahí una franja dorada Súper potente Coloretes Y un tono de bronceador en mate Entonces vamos a utilizar el bronceador mate En principio Para darle un poco de calidez Y forma a la cara Uy Huele raro Hay que humir Esto parece un iluminador Vamos No está feo Pues vamos allá Tengo miedo Una poquita Me parece más rojizo en la piel De lo que parece en el pan Oye pero no me parece que quede feo No me parece que quede Oh No No me parece que quede muy anaranjado Aunque tampoco que sea grisáceo Este tono Este tono como tiene ilizado dorado Si que lo veo más naranja Es también un poco más clarito Oye no está mal No me disgusta para nada Porque siempre me pasa lo mismo En la frente Como pongo la brocha obviamente En cuanto a colorete He pillado de vivo El Ecstasy Blaser En el tono 3 Este packaging Muy parecido a Nars Y Elf Y es este tono Viene con espejo Y todo Madre mía Oye el tono es muy bonito Creo que no tengo ninguno así Muy parecido Si acaso alguno de No me vas a ir a marca Es un tono Naranjito teja Con reflejos en dorado Reflejo shimmer ¿Pigmentará una barbarité? Sí Parece que sí 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 Pigmenta mucho Oh madre mía Oh oh Hostia además Es polvoriento Venga vería tú cagada Como en el Me cago Claro es que como No tengo sellada la base además Pepona Si utilizo la brocha de la base Efectivamente Rebajado un poquito Se ven los destellos de cerca Pero tampoco se observa El irisado así Super molongo En la piel Voy a aplicar un poco De este tono de la paleta Que me ha parecido Bastante bonito Un poco más rosa Que el otro colorete Pero este sí que aporta Muchísima luminosidad Que puede ser todo glitter Pues puede ser Pero sí que aporta Mucho más El efecto Irizado Y precioso Pero sigamos Iluminador como último punto Paletita de Vivo Strobing Makeup Shimmer Kit Shimmer También es de las que están Rebajadas Es un cuarteto de iluminadores En polvo Nunca he tenido ningún producto De este tipo Esto es un iluminador Para mí No De hecho yo Yo creo que no puede ser Ni colorete Esto es un colorete Un poco extraño Y estos dos Sí que son iluminadores Se me pueden quedar Incluso oscuros Pero bueno Vamos a verlo No sé qué brocha coger La verdad Y no sé qué iluminador coger Voy a probar Con los dedos Que yo creo que tengo que coger El dorado Porque si cojo este Es que no se va a iluminar Absolutamente nada Uh No dejes las cosas por medio Que después pasa lo que pasa Yo no soy mucho De estas paletas Y entiendo por qué Es que no puedo coger Solo de este Voy a coger un poco Con la esquina Hombre esto me puede venir bien Porque si maquillo A otra persona Desde luego Puede que sea más oscura Que yo Y todos mis iluminadores Son muy claritos Porque yo soy muy clarita La textura pensaba Que me iba a disgustar más Porque Paloma me dijo Como que cuando los tocas Iba a ser un poco raro Pero no sé No me ha molestado Tanto la textura Tampoco veo que sea Muy exagerado En la piel O que se quede un corte Que no se puede difuminar Así que no me molesta Para los ojos Para los ojos Tengo muchas cosas Aquí es donde se me fue Un poco la olla Y todo esto Sí que es de descuento Vale No sé cuál era su precio original Pero yo los pillé Entre 1 y 2 euros Para empezar Tres sombras en crema De vivo Las tres maravillosas Una de ellas Es mate Y es un tono Muy extraño Muy parecido Al colorete La verdad Un tono así Teja naranja Y las otras dos Son shime shime Una El tono blanco Irresente unicornio Que a todos nos encanta Estas dos son de una colección Parece Kat osu Y la otra es Un tono Creo que es marrón Con partículas En rojo Azul No sé Tiene como una pinta también No es morado Pero es un tono extraño Son muy bonitas Tenemos un eyeliner Que yo pensaba que era otra sombra en crema De Joar de Princess También de glitter y demás En un tono Tornasol Verde Y no sé si decir marrón O morado Típica sombra Urraca Por último Dos pigmentos También de Joar de Princess De la misma gama Que es la glitter Peace and Love En este caso El glitter es suelto En el mismo tono Si no Clavadito Del eyeliner Y por otra parte En un tono Rosa dorado Super 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 Chachi La verdad Estos glitter sueltos Reconozco que no me los he pillado Por los ojos Sino Para las uñas Pero es posible Que los ojos También lo utilicen Para aplicar todas estas sombras He pillado una prebase En el segundo pedido Que era otra de las cosas Que no había cogido Esto tampoco estaba de descuento Pero costaba menos de 2 euros Y es también de Technique Marca que es muy low cost Muy barata Y yo no tenía nada Creo La Eye Canvas Esta La ha recomendado varias veces Alma De un café con alma Y a ella le encanta Es una prebase Que aporta un viaje de cobertura Tenía 2 tonos Y yo obviamente Pues piel claro Y no sé Si me pasé 3 pueblos Porque esto es Una locura La verdad Me le he aplicado Aquí en la mano Para enseñar Cómo quedan Los pigmentos Sobre todo Para que se adhieran A algo Yo voy a utilizar Unos tonos y productos En los ojos Diferentes a los que va a utilizar Paloma Entonces Recuerdo Si quieres ver otros tonos En los ojos Pues Corre a su vídeo En cuanto terminemos Con este Qué bonito Tío Qué bien Tiene tapadera Eso está muy bien Eso me gusta mucho A ver No he aplicado mucho Porque la verdad No quiero hacer aquí La fiesta del glitter Tan potente Es que Claro La prebase No es Tampoco Súper Adherente Y demás Y no se puede Uuu No se va a poder ver bien En la cámara Creo yo Ahí he aplicado el verdecito Que como ves Pues tiene ahí Un reflejo más claro Cuando le he dado la luz Y aquí está el rosa Que cuando le da la luz Es un dorado Súper potente Y precioso Además que también tiene Destellos Verdes O algo así Entonces Es muy alucinante Qué fuerte Es que no tiene base de color Esta es completamente Transparente Sin base de color Y el reflejo es Pues de miles de colores Rosa Fucsia Dorado Y esta Así tiene un poquito De tono Pero tampoco mucho Es muy translúcida Y es en un tono Entre verde y marrón Con reflejos En azul Rosa Es un tono Bastante raro Pero mola mucho En el ojo Tiene que molar mucho Por los tonos Distintos que da Y por último Vamos a ver el eyeliner Ese tengo una curiosidad Por ver Siendo un bote tan grande Me esperaba un delineador Mucho más Llamativo La verdad Buah Esta sí que es verde verde La otra Al lado de esta Se queda como marrón Sale un poquito A parche Si te digo la verdad Pero aunque sea un delineador Se puede poner perfectamente Como sombra Buah Y tiene un tornasol Amorado Impresionante Buah Esta es una sombra De escarabajo Flipante Creo que cogió Mucha cantidad Pero es que cogió una No me parece De primera Que la prebase Este mal Pero hay que Trabajarla O sea No es una prebase Súper sencilla De pum La pongo aquí Y ya está Pim pam pum Rápido Rápido No Mientras que me he puesto La prebase Esto se ha secado El delineador También Todo se ha secado Completamente Voy a aplicar Esta sombra En crema Que es la mate Y voy a tener ya El pincel Localizado Y disponible Para trabajar Porque no me fío Yo mucho No he comprado Ninguna paleta De sombras En polvo Esto queda Muy naranja En el vídeo de hoy No la voy a sellar Con polvo Pero normalmente Yo lo sellaría Con polvo De hecho La podría sellar Con el colorete Pero bueno Como tengo otros productos Que he probado Pues ya está No pasa nada ¿Qué podría hacer zoom? Pues también Es un tono Súper naranja Cuando lo pones Muy radiactivo Pero como podemos ver Cuando se difumina Se pierde un poco Esa potencia Pero mientras que no se haya secado Permite Trabajarlo Bastante bien Considero No sé muy bien Cómo hacerlo La verdad No sé muy bien Cómo hacerlo Con el pincel Directamente Vale Un pincel Biselado Y muy poquita cantidad Directamente En el párpado Inferior Y ahora Con el mismo pincel Que hemos estado utilizando Difumino No podía hacerse otra forma Lo sabíamos Lo conocíamos Voy a aplicar Estas joyitas Esto no me puedo resistir Esto debería mi fuerza ¿Se ha llevado Ahora de abajo? Pues sí Fuck Eso no me mola No me mola Una mierda La verdad Esta todavía estaba Algo pegajosa Pero como para que se la haya llevado No Voy a aplicarla en el dedo directamente Y voy a ver cómo se comporta En el otro lado Vamos, venía a jugar Sí Diría que también se la lleva Pues eso No me mola nada Cuando tienes todo el trabajo Hecho, difuminado y precioso Que una sombra Topper Te fastidie todo No mola Voy a intentar arreglarlo Pero no tengo muchas esperanzas Curioso Ahora esta No se ha llevado La de abajo Pues es un rollo Porque la que más Atención me llamaba Era la Transparente Voy a utilizar De la paleta Que hemos utilizado Para el bronceado El tono más clarito Para iluminar el lagrimal Me ha destrozado la vida Para continuar Y terminar Con la parte de sombra De ojos y demás Tengo este delineador Que es de Vivo También de la colección De Kat Osu Se llama Triton Liquid Eyeliner Tiene una bolita Y es negro En principio Sí Tiene pincel De pelito No de fieltro Cosa que en principio Me gusta Vamos a ver Cómo se comporta En el ojo Si es fácil Trabajar con él Cómo den negra la tinta Si se escurre Si no Cerrar Cierra bien Uh Yo siempre empiezo Por el rabillo No sé por qué Oye pues se desliza bien Oye señora O sea ni porque Me haya costado un euro Que está súper bien Ya la cago Yo y los delineadores Estamos todavía aprendiendo Esperamos Que yo pruebe delineadores Y diga si me gusta o no Ya me parece un avance Para arreglar Esta cosa Que ha salido aquí Lo que voy a hacer es poner La otra sombra En crema de glitter De esta gente De la colección A ver qué tal Ni de humedad Y yo y mi pulso Me lo mueve Desde luego Esto necesita una base de color Pero vamos Tremenda Podría quedar Muy muy guay Encima De una sombra Pues verde O marrón Pero claro Si no te la cargas después Algo ha hecho Vamos al otro ojo Que nunca me salen igual Jamás Cosa que nos pasará Al final a todas Yo lo sé Pero a mí Eso no Me hace sentir mejor Me ha gustado mucho El delineador en sí Es que cogería 5 Y bueno Ya está Así se va a quedar Vamos por los últimos productos De Technique Atentos El Ultra Fine Micro Pro Pencil Fue otra de las cosas Que no había pillado En el primer pedido Porque no es De las que estaban En oferta Pero sí que cuestan Menos de 2 euros Lo pillé En el tono Medio O marrón O algo así Y la mina Pues sí que es Chiquitita Está como blanquecina Como reseca Y por la otra parte Que es lo que más me gusta Tiene cepillo Justo hoy Acabo de terminar Mi lápiz De cejas Así que En principio Puedo coger este A mí me gusta más Otro tipo de lápiz No es de tan 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 fino Que está muy de moda A la gente le encanta Yo es que no quiero Pelitos finitos Yo quiero algo Esto es muy rojo Y mirad que yo Estoy teña de pelirroja Nota mental Da igual Que estés pelirroja Vete Hazlo Ceniza Como yo no quiero Dibujar pelitos Ni ser muy concreta Lo que estoy haciendo Es difuminar Con el cepillo Que además Con estos lápices Me da la impresión De que los gastas En nada Súper rápido Y no sale tan a cuenta Como un lápiz De toda la vida Que a ver Este no cuesta tan caro No sé El color Es lo que menos me ha llamado En cuanto al trabajo Fácil La duración No te sabría decir Tendría que mirar Maldía Claro está en la primera impresión Pero lo que menos me ha gustado Es el color Para terminar Para terminar con los ojos Vamos con las pestañas No me las voy a rizar Aunque normalmente lo hago Porque tengo un rizador muy lejos Así veo Si riza Si alarga Si voluminiza Todo de primeras Es la máscara Vivo Fit Freak Sweet Proof Máscara Juraría que esta es la máscara Que también se ha comprado Paloma Y yo no me he dado cuenta Que me había comprado la misma Porque esto también me lo pedí En el segundo pedido Si que estaba rebajado A dos euros Pero la verdad es que no le había echado Mucha cuenta al principio Me costó elegir Porque no me Es que no confío demasiado En las máscaras locos Este cepillo tiene una forma Un tanto extraña ¿No? O es que es muy flexible O es que lo han puesto mal Porque tiene ahí Una cosa un poco rara Siempre me pasa lo mismo Como suelo trabajar Con cepillos De celdas normales De toda la vida De pelitos Hago zig zag Y con los aplicadores Que son de silicona No se debe hacer zig zag ¿Por qué? No lo sé exactamente Solo he escuchado Que no se debe hacer Y claro Se me va la mano Sin darme cuenta Esto no está aportando Una mierda Está Quizá Rizando Y quizá Alargando Y definiendo Pero Ahora es cuando me di cuenta De las máscaras Que yo utilizo a diario Que me gustan Porque me aportan volumen Esto no me aporta nada Si te gustan las pestañas Super ir pre ultra Mega naturales Separaditas Puede ser que te guste Esta máscara Yo busco Más volumen Engrosar Las pestañas Es verdad Que las separa Y tienes como muchas Pero Y se quedan muy finitas Con una segunda capa Ya estamos hablando De algo más importante ¿Qué me dices? Imagino por lo de que Es sweet proof Que es waterproof Y demás Water resistant Máscara Exactamente Me vuelvo a alejar Un poquillo El tema de la máscara De pestañas Al ser waterproof Y demás Pues está guay Porque mantiene más La curvatura Y eso A mí me falta Grosor en la pestaña Pero bueno Se la puedo aportar Con otra de mis máscaras Y por Ya te digo Un euro dos No está nada mal Y vamos Con el penúltimo Producto En cuanto a labiales No me pillé ninguno Pero yo ya tengo De dermacol De dos 16 horas El tono 12 Que es uno de mis favoritos Hay varios tonos Que estaban Con la rebaja Lo que pasa Es que no me quería Pillar más labiales La verdad Media hora después Volvemos Al ruedo O sea Es que literalmente Me he aplicado este labial Hace media hora Me he ido Para vaciar la tarjeta Y no me había echado El gloss Bueno Gloss no Bálsamo Este labial Es bastante Fijo Y tiene Una parte de bálsamo Que permite Que no se te sequen Mucho los labios A mí me gusta Un montón Un montón Este tono Me encanta Lo que pasa Es que otros tonos Veo que son Bastante complicados Pero si te gusta Este tipo de labiales No tienes suficiente No tienes esos colores Pues por un euro O sea Es que cuestan 12 13 euros O sea Está muy bien Y como último producto El único producto Que encontré De Catrice Rebajado Un fijador De pitaya Y que si tú ves el bote No piensas Que es un fijador He alejado un poco Para que se vea Mejor Le tengo un miedo El olor Es un poquillo raro No sé A ver Me ha escupido Oye huele bien Lo que pasa Es que tiene bastante perfume La primera vez Que he aplicado No lo he hecho Con toda la fuerza Entonces ha salido como Uy es que me entra Hasta el olor En la boca Es que dice poca cosa Pone fix and care De edición limitada Un spray fijador Y refrescante Mejora la duración Del maquillaje Hidrata Y revitaliza La piel A ver No queda mal Queda bastante luminoso O sea no lo he matificado Tampoco tiene ningún Polvito por aquí Que sea matificante Ni nada De hecho dice que refresca Por tanto Pues no creo que esa sea Su función Pero sí que alarga La duración del maquillaje No voy a estar Muchas horas Son las seis y media Y me voy a desmaquillar En breve Porque me apetece Estar tirada en el sofá Con la almohada Aquí pegada Así que no voy a estar así Pero oye Tiene buena pinta Lo voy a ir probando Esta semana Y contaré Por Instagram Seguramente Cómo va siendo Mi impresión Haciendo un recuento Sobre las cosas La verdad es que El balance Creo que es mucho Más positivo Que negativo Porque Vamos a empezar Por lo malo Que no me ha gustado Que me ha desencantado Sintiéndolo muchísimo Estas dos sombras El que haya Quitado la sombra De abajo De verdad Me ha dolido En el corazón Hay productos Que no puedo Evaluar ahora mismo Por ejemplo La prebase Me ha gustado Cómo se ha trabajado Cunde muchísimo Unifica bien El tono Y demás Pero la duración De las sombras Pues no lo he podido evaluar El fijador En principio Me ha gustado Estos dos productos Tampoco los he podido evaluar mucho Creo que me van a gustar Bastante Pero tengo que utilizarlo En un maquillaje Para poder decirlo Productos que Bueno Ahí Ahí El lápiz de cejas No me ha disgustado nada Cómo se ha aplicado De más Pero el color No me ha gustado La máscara de pestañas Me ha gustado Cómo curva Alarga Y separa Las pestañas Bastante Pero no la utilizaría Por sí sola Porque necesito Necesito A ver Me gusta más volumen En la pestaña Entonces Una pestaña de volumen Seguramente si la utilizo sola Pero esta no Esta tiene que ir Siempre a acompañar El corrector Porque necesito más cobertura Entonces Voy a seguir probándolo Con broche de más Para ver si así Deja más cobertura Otro producto Que es 50-50 El colorete Me ha gustado el tono Pero me parece que es Demasiado pigmentado Y al final He conseguido que no quede A parches ni nada Pero me ha costado Trabajarlo Entonces Es que hay que tener mucho cuidado No creo que sea Un producto Para todo el mundo Para ir rápido Prefiero coloretes Que sean menos pigmentados Y que yo le te ha quedado Más veces Pero que pueda ir Como a las prisas Este delineador Me ha gustado El trazo que se ha conseguido Pero lo veo Como poco opaco Tendría Que seguir utilizándolo Y encima de otras sombras Y demás Yo creo que encima De alguna sombra En crema o lápiz Puede quedar bastante chulo Y ahora La cantidad de productos Que me han sorprendido Y que me han gustado Es que es bastante evidente Empezando por la base Que yo como que soy Un poco especialita Con las bases No pensaba que me fuese a gustar La verdad Tenía pocas expectativas En ellas Y en principio Me ha gustado Seguiré utilizándola Pero la primera impresión Es buena Esta paletita Me ha sorprendido Me ha gustado bastante Como se ha trabajado El bronceador El iluminador En el lagrimal También me ha gustado El colorete El irisado Que ha aportado A la mejilla También me ha gustado Bastante Así que esta Me ha sorprendido Me veo Utilizándola Más El iluminador Un poco igual Es verdad que los otros tonos No sé muy bien Ahora mismo Como utilizarlo Más allá de sombra ¿Vale? Pero el iluminador Otra vez ha cayo Me ha gustado bastante Teniendo en cuenta Que yo creía Que no me iba a valer Para nada Mi tono de piel Creo que voy a darle Una oportunidad Al rosa Me ha encantado Este colorete En crema Me ha gustado Muchísimo Y estoy deseando Utilizar el morado Me ha sorprendido También un montón Porque tampoco Daba mucho Por ello El corrector E iluminador Ya te digo De corrector Ni de face Pero de iluminador Si que me ha gustado Bastante Así que este Es que es muy posible Que lo incorpore A mi rutina No estoy utilizando Ahora mismo En mi rutina diaria Productos en cremas Pero me apetece Seguir utilizando Este producto Y para los ojos Me ha gustado Mucho esta sombra Porque me parece Que el color Es bastante Diferente A otras sombras En crema Se trabaja muy bien Se ha permitido Difuminar Se seca Y de ahí no lo mueve De hecho He aprovechado El tiempo En el que se estaban Pasando los archivos Para limpiarme la mano Y como vemos Esta es la única Que ha sobrevivido A limpiarme las manos Pero ya la toalla Al refriere de la toalla No ha sobrevivido Pero vamos Y el Delineador En serio Si sigue estando Yo creo que de todo Es lo que diría A por el Del tirón Y no te cojas uno Coge dos Porque a mi personalmente Me ha parecido Una pasada Me ha encantado Este ha sido Mi producto favorito Tampoco daba mucho Por el de verdad Porque yo estoy empezando En el tema De los delineadores Y teniendo todo esto En cuenta Me ha alegrado Haber hecho el pedido De haber entrado En el juego de palomas Y haber dicho ¿Por qué no hacemos Este vídeo? Estoy muy contenta Y si te ha gustado El vídeo Por favor Dale like Compártelo Para que lo vean Todos tus amigos Aficionados al maquillaje Y suscríbete Si no lo has hecho Para ver más vídeos Como este Y como muchos otros En el canal Hasta que nos encontramos En el próximo vídeo Espero que pases Muy buena semana Y por Instagram Y por Instagram Me tienes allí Diariamente Así que también Me puedes seguir Hasta luego Un besote enorme Adiós 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 Adiós